Bien chicos, han sacado noticias sobre los eventos que van a meter en el juego cuando salga Noel Valkiria Así que vamos a comenzar y vamos a ver qué cositas hay Y antes que nada no quiero ver a gente comparar las recompensas que dan en este evento con el del aniversario de la JP ¿Vale? Que la gente no se vuelva loca porque den menos recompensas Es verdad que sale Noel, pero eso no implica que tienen que dar las mismas recompensas Cuidado aquí gente, no os confundáis porque esto no es un aniversario Es un evento normal de un festival y ya está Dicho esto, primero que nada, van a meter como podéis ver por aquí a Reyes Woof que esto es un nuevo evento Y aquí fijaos que dan un millón por lo que estoy viendo Hostia, es raro esto En la global está como un poco más nerfeado los Reyes Woof y el oro la verdad que es bastante importante No sé por qué han hecho esto Pero bueno, igualmente son dos millones al día que está bien Lo que pasa que va siendo hora en la global de que vayan bufando el tema del oro Porque es súper necesario, se gasta muy rápido Y para farmear constantemente lo están limitando un poco más Es cierto que han sacado un evento muy bueno de oro gente Que es el de las medallas de oro y plata Que puedes abrir los cofres dorados y sacar 300k de oro Ese evento es buenísimo Entonces imagino que un poco lo compensará Y por eso quizás ahora mismo den un millón de oro los Reyes Woof o lo que sea Bueno, o los Woof Monarcas o como se llamen Así que bueno, sin más, no es el fin del mundo Está bien porque al final son oro extra Y en la global también ha habido un evento de farmeo de oro Por lo tanto no veo el fin del mundo Pero es algo raro que sea un millón en vez de dos millones Y aparte este evento te puede dropear Piedras de encantamiento moradas Que es buenísimo Lo que pasa es que tienes que tener suerte También te puede dropear piedras de talento Estos creo que son randoms Y también te van a dar cajas Que no sé si son de selección O son cajas de aleatorios No me acuerdo sinceramente Pero la parte importante es el oro Que te va dando un millón cada día Porque esto se resetea una vez al día Dura 24 horas O sea que no te lo puedes perder Si te bloqueas al día lo puedes hacer Y dura desde el día 27 O sea desde que sale Noel Hasta el día 30 del 7 O sea que está por un mes entero Aprovechadlo porque es bastante oro Y está muy bien este evento Y si tenéis suerte Os pueden caer las piedras de encantamiento Dejando esto de lado También se vendrá el evento de los posters No sé cómo se llama aquí Creo que Motote se busca o algo así No estoy seguro Pero lo que pasa con esto Y os enseñé Es que básicamente tenéis que hacer misiones Derrotar enemigos Cumplirlas Y podéis sacar puntos con esos puntos Podéis sacar recompensas Estoy viendo aquí una imagen Que realmente yo no sé Si será igual Que la primera vez en la JP Porque después lo buffaron Y lo que hacía este evento Era dar oro Lo que pasa es que como estoy viendo Que en la global Están limitando más el oro Quizás si dan cajas de selección LR Gente Entonces sí que podría rentar Veremos Porque estoy por aquí Me pica la curiosidad de qué es El que te da a los 100 puntos Si son cajas de selección Es la hostia Y hay que hacerlo para rascar Y quizás en el último Sean cajas de accesorios Si es de esa forma Entonces está súper Pero que es súper bien Pero que yo sepa Aquí no puede las recompensas Simplemente te dice Que bueno Te puedes sacar Estas cajas random Que estos sí que son basura Son bastante malos Las piedras terroles también Son 10 verdes Tampoco son una locura Porque van sobrando A la larga Pero aún así Es una buena recompensa Y también Pues hay otras cosillas Este evento por cierto Se hace como 3 veces al día O algo así No sé si en la global Será igual Pero son limitados Es otro evento diario extra Que tendréis que ir haciendo Cada día Pero no se puede hacer De forma infinita Porque si no Estaría bastante roto Si da el caso De que te dan Cajas de selección Y esas cosas Realmente os digo una cosa Si estas cajas Gente Son de selección LR De las tochas Va a ser la hostia Va a ser súper súper bueno Y tengo fe Porque aquí estoy viendo Una caja brillante Así que Ojito Ya se verá Pero bueno Este es de los primeros eventos Luego también tenemos Más cositas Si pasamos por aquí Que también vamos a comentar Son eventos nuevos Para la global En la JPA estuvo Pero fijaos Aquí está el evento De Noel Valkyria Y te puedes sacar Pues recompensas De la tienda Entre otras cosas Tenemos el login también Que van a dar La skin de Mimosa Y de Noel Las dos Esto está muy bien Y quizás No regalen a las personajes Pero ya os digo No comparemos Un aniversario De la JPE Con un evento normal De festival No es justo ¿Vale? Así que Tebas recompensas Están muy bien Los recursos que dan Dan también Fijaos Van a dar las piedras De reroll Las rojas Que están súper súper genial Estas piedras Imagino que estarán En la tienda de Noel Porque esto vas haciendo Vas sacando puntos Y con esos puntos Puedes comprar recursos E incluso imagino Que darán cajas De selección LR Están súper súper bien Estas recompensas Gente Son recursos bastante valiosos Y este evento Llega al día 27 Justo cuando sale Noel Y estos también El login Y esas vainas ¿No? Está bien Más cositas Que tenemos que comentar Tenemos aquí El evento Que parece un rerun Del evento de verano Y otra vez vuelve Hasta verano Que a ver No es una locura De personaje Pero los que no tengáis Yo incluido Os lo podréis sacar Y también podréis sacar Dupes de Vanessa De verano Así que está de lujo Gente Está muy pero que muy bien Y si tenéis los personajes Maxeados Que lo dudo O no queréis utilizar Sus dupes Estos dupes Podréis usar O para subir Al 125 Ciertos personajes O si no Para usar en la tienda Comprar libros De seasonal Cualquier cosa Pero los dupes Son súper valiosos Y solo por esto Ya vale mucho la pena Hacer el evento Y bueno Si no tenéis el personaje Pues os lo sacáis Y ya está Que está genial También este evento Va a dar tickets No dice la cantidad Pero bueno Ya se verá Cuánta es Sale el día 27 Dura hasta el 18 Así que habrá que aprovechar Y farmear Bastante buen evento Me gusta Y luego también habría que ver El pase Que creo que no lo están mostrando Para ver que más recompensas Están Cuánto cuesta el pase Y todo esto Pero eso ya Cuando sabía Os lo comentaré Y tenemos aquí Más cositas Que básicamente Es el típico evento De la ruleta Donde te van dando Más recursos Estos eventos están bien Pero tampoco son Una locura La verdad Cajas Y talentos Y todo esto Vale Pues genial Es un evento extra Que te va a ir dando Más recursos Y un poco gente Estos son los eventos Que de momento Se sabe que vayan a llegar Quizás luego den más información De otras cosas Imagino que harán un vídeo O algo por el estilo Donde muestren Más detalles Y más recompensas Y si no Cuando se venga Pues ya os enseñaré Y veremos Qué tal las cosas Pero bueno Podéis dejar vuestra opinión En los comentarios Sobre qué pensáis De estas recompensas Yo creo que están Bastante bien Sobre todo me pica La curiosidad De ver Cómo serán Las recompensas De esto de por aquí Vale Estas cajas diarias Quiero saber Qué son Tío Porque si son LR seleccionables Va a estar súper súper bien Y sobre todo Si son las avanzadas Cualquier cosa Cualquier cosa es posible A lo mejor Se la sacan Y puede ser una locura Yo creo que Mieres por donde lo mires Es una mejora Bastante buena Para el juego Que tienen cajas diarias De LR seleccionables Quiero pensar Que son de LR seleccionables Ya se verá Ya lo veremos Más en detalle Pero estoy contento Con lo que han puesto Un poco raro Que los Woof Monarcas Estén como Un pelín nerfeados Pero No creo que sea El fin del mundo La verdad Porque luego La global compensa Con otros eventos Que te dan oro Así que nada más Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya servido De ayuda El vídeo Si queréis ver más contenido De Black Clover Mobile Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao